General Motors finalmente presentó el nuevo Onix con una nueva plataforma, mide casi 20 centímetros más el auto como es un trend en la industria mundial los autos van creciendo en dimensiones, tal es el caso también de este Onix que incorpora muchísima tecnología, entre ellas que el auto viene equipado de fábrica con wifi, ¿qué tal Pascual? el antiguo Prisma, ahora también se llamará Onix, está equipado con motor turbo mil centímetros cúbicos, insisto, muchísimo equipamiento una propuesta superadora por parte de General Motors este auto que es un éxito absoluto en ventas aquí en Brasil con un número cercano a los 350 mil unidades por año y que llegará a la República Argentina, según nos han dicho, en los próximos meses entre diciembre y enero del año 2020 General Motors Chevrolet ofrecerá este auto en la República Argentina gran presentación en Porto Alegre para un producto que le ha dado muchísimas alegrías a la gente de Chevrolet aquí en Brasil y que seguramente seguirá siendo un éxito las versiones de entrada el Joy se seguirá fabricando con la silueta y la plataforma anterior pero sobre esta plataforma sobre la cual está construida este auto también será la plataforma en la cual vendrán los futuros modelos de Chevrolet para la región Gracias por ver el video Gracias por ver el video